La historia de la humanidad está llena de fraudes, mentiras y engaños que la gente ha creído como cierta. Algunas de estas debido a errores de traducciones que van cambiando de sentido con el pasar del tiempo. Y en este video te traeré 5 de estas mentiras que creías que eran verdad así que sin más que decir empecemos con el video. Número 5. Los humanos solo usan el 10% de su cerebro. Seguramente has escuchado decir que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, y que los genios más grandes de la historia usaban el 15 o 20%, y que si usáramos el 100% seríamos capaces de cosas innombrables como viajes interdimensionales y a través del tiempo. Además de contar con mucha más inteligencia de la actual. Pero esto que muchas personas creían verdad es un mito ya que si usamos el 100% de nuestro cerebro. Solo que lo enfocamos a cubrir las diferentes necesidades del cuerpo. Es decir se enfoca un porcentaje de nuestro cerebro a respirar, otro en oír, otro en ver y así con todas las necesidades del cuerpo hasta usar el 100%. Número 4. La tierra no es redonda. La mayoría de la gente piensa que la tierra es redonda, pero en realidad nuestro planeta no es circular, sino que tiene una forma irregular. Algo más ancha en el Ecuador que en los polos por culpa de diferencia en su composición y su rotación debido al peso de los océanos y continentes. Así como la atracción que recibe la tierra de la luna. Todo esto se puede saber debido a los satélites que se encuentran en el espacio que han podido dar una idea casi perfecta de cómo sería la forma de la tierra. Con una precisión de 1 o 2 centímetros. Número 3. El Monte Everest es la montaña más alta del mundo. Si preguntamos cuál es la montaña más alta del mundo tendríamos una respuesta bastante compleja, ya que dependiendo los criterios con los que se tomen las medidas. Debido a que el Monte Everest tiene 8.848 metros de altura por encima del nivel del mar, mientras que el Mauna Kea tiene apenas 4.205 metros por encima del nivel del mar. Pero este está rodeado de agua y si se mide todo lo que está debajo del agua, el Mauna Kea llega a tener un total de 10.200 metros. Así que dependiendo de cómo se vea y los criterios que se utilicen el Monte Everest no es la montaña más alta del mundo. Número 2. La sangre desoxigenada es azul. Muchos seguramente han escuchado que cuando la sangre es desoxigenada queda de color azul y que por eso también se tiene las venas de ese color. Pues esto es falso la sangre siempre es roja, solo que cuando no está oxigenada se pone más oscura. No azul, sino más bien como púrpura. Primero la sangre va a los pulmones, se llena de oxígeno lo cual le da un aspecto claro y brillante, después recorre el cuerpo para distribuir ese oxígeno y demás. Es entonces cuando pierde su color claro quedando con un ligero toque púrpura, pero no queda azul. Número 1. Los humanos tenemos 5 sentidos. Muchas personas creen que los humanos tenemos 5 sentidos, pero la realidad es que tenemos muchos más. Entre los más importantes pueden estar la nocicepción, la capacidad de nuestro cuerpo para sentir dolor. También está la propriocepción, capacidad que permite al cuerpo conectarse sin necesidad de recibir un estímulo visual. Hay muchos más y todavía se discute cuántos sentidos tenemos en total pero lo seguro es que son más de 5. Bueno espero que este video te haya gustado y nos vemos en el siguiente.